Está pasando a mi juicio que es un ciclo que se terminó y las políticas se acaban y los hombres que ejecutan las políticas también. Este jefe de policía es la tercera cúpula que releva porque no hay respuestas a los problemas de la inseguridad. Córdoba está desbordada por los problemas de inseguridad y bueno, yo sigo insistiendo que el ciclo de Unión por Córdoba que puede juzgarlo la historia como un buen ciclo, se agotó. Eso ya le pasó al radicalismo también en su tiempo, se agotó y fue reemplazado por este gobierno. Me parece que más que un cambio de cúpulas hay que cambiar las políticas y hay que acertar en cuáles son aquellas políticas que vuelvan a motivar a la policía, que le vuelvan a dar operatividad a la policía y que solucionen de una vez por todas los problemas que tienen los cordobeses con el tema de la inseguridad. Córdoba está acosada por el delito. Yo tengo la idea de que en Córdoba podemos hacer el Silicon Valley de Estados Unidos en Córdoba y esta es la ciudad a la que tenemos que integrar porque en Río Cuarto hay una universidad y una facultad de ingeniería que está produciendo muy buenos ingenieros tecnológicos. Hay que darle la oportunidad a los jóvenes a que puedan crear y hacer ciencia pura en libertad. Y hay que crearles la infraestructura para hacer eso. Yo digo, pero vamos a hacer un concurso por Facebook. Yo digo que ese es el valle del infinito. Silicon Valley quiere decir el valle del silicio. No importa por qué el silicio. Me parece que el valle sin límites, el valle del infinito, tiene que crearse en la Argentina para darle posibilidades a nuestros jóvenes. Yo siento envidia cuando veo que en Estados Unidos los jóvenes pueden tener la posibilidad de aplicar sus talentos y sus potencialidades. Y en Córdoba no tenemos esa posibilidad. Y en la Argentina no la tenemos. Hay que crearla. Esto lo he hablado con Macri, esto lo he hablado con Ernesto Sanz y están totalmente de acuerdo en impulsar esta actividad que pueden hacer los jóvenes. Y yo estoy dispuesto a lanzarla en Río Cuarto. Y yo estoy dispuesto a lanzarla en Río Cuarto.